La justicia es una puta, se vende siempre al mejor postor Los juras dan la reja, sobre moral dando sermón Ingobernable es el destino, la cocaína lo compró Cuna de nuevos ricos, es que a su se convirtió Vendemos la patria verde a turistas del exterior Las playas son privadas y la minería nos contaminó Estamos a la deriva en un juego, que ya se perdió Los niños a las putas, al coercio Con todo utopía, con todo volar, como un icono La cobertura del apocalipsis, la plan de redención La cobertura del apocalipsis, la cobertura del apocalipsis Abortamos toda utopía por el dólar, como un icono La cobertura del apocalipsis, la plan de redención La cobertura del apocalipsis, la cobertura del apocalipsis 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!